Adiós 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 A la serie Aparece Adiós 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 Hasta luego Rafa Adiós Adiós. Adiós adiós. Si, dan ni afuade. Dan ni afuade. Adiós. 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 Adiós a todos, adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós, Adiós. Adiós. Dígame usted Adiós. Pela, pela, de nuevo, que no estaba grabando. Ahora estoy grabando. Ya. Adiós, adiós, en tu idioma. Adiós. En tu idioma. En tu idioma, adiós. En tu idioma. ¿Cómo se dice en hindú? Adiós. Hindu, adiós, bye bye, sí, sí. Un momento, sí. Perdón. ¿No te acuerdas? Sí, sí, ahora no me acuerdo. Muchísimos años en España. Vale, gracias. Lo que tú quieras ver es que está desenfocado. A ver, que estás desenfocado. ¿Sabes que te decís adiós? Espérate, que estás desenfocado. Venga, ahora. Pero no, me voy a grabar. ¿Qué, nada más? Dime, adiós, dime, adiós. ¿Pero hay grabación? Pues si esto ya no sale más. Venga, a ti. Adiós, Pablo. Adiós, Pablo, no. O adiós, simplemente. Adiós. Pero mira la cámara, le digo. Ya, Manolo. Adiós, Manolo, bueno. Que estoy muy feo hoy, Rafa. ¿Pero puedo opinarme? Sí, sí. Es bueno que... A ver, que no te grabo. Pero no digas a mí nada. Espera, espera, repita. ¿Tan de cerca no? Sí, no, no. Así, ¿no? Así, ¿no? Yo que quería poner verde. Yo que quería poner verde. Al Papa. A la Iglesia. A la Iglesia. A un gran carín. A un gran carín. A la Casa Real. A la Casa Real. A la Casa Real. No, 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 no Gracias.